Hola, ¿cómo están? Espero que súper 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 bien. Para los que no me conocen, me presento, mi nombre es Keimara García y bienvenidos a un nuevo video de Reacciones. En el video de hoy voy a estar reaccionando a la canción de María Becerra, Mi Debilidad, así que sin más preámbulos, comencemos. No sé si va a ser como que una canción full triste o va a tener reggaetón, o sea, no sé. Yo no entiendo eso que por la calle a mí me andan diciendo ¿Cómo es eso de que ahora te estás arrepintiendo? ¿Cómo es eso de que te estás arrepintiendo? Díganla en la cara, frentén la situación, no estén diciéndolo por ahí que mira la muchacha se enteró por otro lado. No, 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 no. No me lo estás diciendo, si estoy aquí sufriendo. No sé cómo superarte, dime cómo haces para no pensarte. No pensé que fuese a lanzar reggaetoncito, no pensé que la fuese Kike, pero me gusta, me gusta, me gusta. Qué horrible cuando no está en esa situación. Porque, bueno, ahí lo dice Mi Debilidad, la tipa está ahí que, man, quiero estar contigo aunque tú no quieras estar conmigo, no importa. Yo voy. Maldito y lo rojo. Vale, maldito y lo rojo. Me encanta, me encanta. Porque es como que tú puedes estar deprimida, pero te puedes empoderar con la canción por él. Me gusta. A mí me encanta de verdad como Argentina está ahorita, pero Dios mío, o sea, saca temazo tras temazo. Ayer el de Duki con Nicki Nicole, hoy María Becerra. My God, o sea. Aunque estén así, no vayan a buscarlo. No, 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 no. Me recuerda como a qué más fuese. No sé, tiene como que un feeling. A qué más fuese. Eso de que me saca de adentro toda la maldad puede tener varias versiones. ¿Cuál? ¿Cuál creen ustedes que sea? Porque... Porque ajá. Ajá. Ahora que no estás solo, me siento sadia. No sé cómo superarte. Dime cómo hacer pa' no pensarte. Aún no puedo perdonarte. Pero yo muero por ir... Quiero hablar de los vestuarios. Están preciosos. Y María se ve hermoso con todos los vestidos. O sea, impresionante. O sea, impresionante. Me encantan esos colores. Guau, qué cosa tan bella. Está muy lindo. Los colores de... Están preciosos. Esto. Me recuerda como a una obra de Cruz Diez. Una cosa así. Me encanta. La nena de Argentina. La mami María Becerra. La mami. Me encanta. Son diamantes que están en el piso, ¿verdad? Creo que eran diamantes los que tenía ahí. Me encantó. Como deprimente. Pero te emperra, ¿vale? Claro que sí. Claro que sí. Y con María Becerra, chicos. Uno ya no se siente triste por ese hombre. Aunque uno lo quiera buscar en uno y que... Va a perrear. Mientras lloro. Pero no importa. Esto se va a pasar. Me gustó. Me gustó. Mucho, mucho, mucho. Argentina. Dios mío. La vara. De verdad que la vara. Dios mío. Están... Pero botándola... A cada tema que sacan. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Pero bueno, chicos. Esto fue todo el video por hoy. Espero que les haya gustado un montón. Les mando un besote. Un abrazote. Y no olviden suscribirse. Darle like. Y activar la campanita de notificaciones. Bye.